Música ¿Dónde está la cámara? Que no la veo Bienvenido a YouTube Hoy, hoy, hoy A un nuevo video de reacción El que no se ha suscrito Le invito a que se suscriba Que se toma un segundo Lo va esperando Si se suscribieron Dele a la campanita Para que YouTube Lo notifique cuando Ese servidor Exacto, no me olvido Y el que no me tome el anterior Lo voy a dejar ahí El que no me sigue En mis redes sociales Y mi Instagram Lo voy a dejar ahí El que gusta Interesarle En que uno tiene Aquí está el antes Para que puedan ver la diferencia Y aquí está el después El link abajo a la descripción Que la otra información Desde lo prometido Vámonos con los saludos Primer salud En salud Va para Frank Gracias por el apoyo Se te agradece Otro saludo En mi especial Va para José Javier Gracias por el apoyo Otro saludo Otro saludo Otro saludo En mi especial Va para Kenny Lebron Gracias por el apoyo Analigia Garcias Gracias por el apoyo Trululu42 Gracias por el apoyo Que me ha apoyado Gómez Ana Virginia Estrella Besos Gracias por el apoyo Que me ha apoyado Desde el principio Y Ulisse Armando Eso son los saludo De hoy Ustedes saben Y Alex 23 Miserales 23 Y Joan MRTV Ustedes saben Que me gusta Que usado Para el próximo video Solo comente En la caja De comentario Que se suscribieron Y le voy a salud Para el próximo video Bueno mi gente Tokicha Joe Mele Meloso SINGAMOS Video oficial Comenta Vamos a ver Que nos traen Boletín de la ola Boletín de la ola Maribel la perra bola La perra bola Ustedes saben Que eso es lo que destaca Tokicha Que tiene su propio Puedo decir glamour Su estilo Tu sabes Plebería Todo Lo que hoy en día La gente juzga Pero es lo que más Se escucha Y se pega Cada quien a su manera Y que siga Así Tokicha Positiva Director Raymond Powell Que ha hecho La mayoría De los videos De Tokicha Muy Dura Mi gente Ya ustedes saben Yo puedo decir Que creo Que esta la segunda Colaboración Que ustedes saben Que En esta 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 Esto colegial Algo así Ya ustedes saben Bárbaro Tokicha Pero Bárbaro Bájale Esto es un chico Como Pleber Mi gente Esta fuera De lo normal Mi madre Tu no sabes Donde va a parar Vamos a ver Que va a ser Siempre en pinta Porque estamos Oceando Ocear Buscaste lo suyo Buscaste el pan De cada día Mi gente Bien de mujeres Bien de cena Matando la liga Que pista Que bajo Mi gente En el punto Se calibrando Mejor mundo Aquí estamos Singando Botando humo Porque estamos Capeando Ya Tres toquichas Pero no te agaches Así Se ve la raya La partidura La que domina De la locura Uy Que estamos Capeando Siempre en pinta Porque estamos Oceando En el punto Vamos a calibrar No aquí Sin 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 Ahí está El alienígena Tu sabes Que salen La mayoría De los videos Ustedes saben Que esto está pegado Y no es de boca Chica Mi gente Miren Miren En el canal De Tokicha Ya tienen medio Millón De reproducción En 24 horas Mi gente Esto está pegado Feo No hay una Que no te se vaya De verdad No hay una Que yo No se le vaya Ese hombre Tiene Ese don Bárbaro Bárbaro A mí me dicen El vagabundo Porque siempre paro Con un pon de robo Una y yo Esa mala Que tú tienes En el barrio Le da a todo el mundo Yo no se lo meto Porque si se lo meto A la fuga El perro Teatre No se lo Wicked Porque si no Básicamente Que se enchula Que le da duro Todita quiere Mira Mira Oh Vamos a ver Que va a pasar Pero ahora me dicen Papi Yo también También me dicen Mirar Porque se lo metí En la onda El molleto De la negra El que la pone De la cachonda Me lo maman En el baño De la disco O en la bomba Mi gente De verdad Mucha gente Exigen Y dicen Que no Que tienen que Limpiarse Más la imagen Pero al final El día Si no lo hacen Ellos Lo van a hacer Otro artista Si otro raperio Al final El día Hay que mantener Un ritmo De tiradera Lo bueno Es como me gusta El alfa Como lo dije Lo dice Que hoy en día Tenemos que usar Muchos Tapes Buscar Un doble sentido Si van a decir Una mala palabra Buscarle un doble sentido Que la gente Le llegue Escuchándola Porque al final El día Los hijos De nosotros Crecen Escuchen Eso Pero al final El día Si no lo hace Uno Lo va a hacer Otro Y tienen que Matenerse Ella mueve En el culo Como que si Fue una anaconda Y mi madre Que parte De la república Dominicana Fue grabado Este video Y pongan Su banderita Donde están Viendo este video Pongan su banderita Para darle un saludito Mi gente Suéltala Toquicha Oh my god Se besó A mami Jordan No Vallen A la entrevista De los boques De los boques Mi gente Etiquete De este video Que fue Que dijeron Que le pagaron Para hacerlo Dicen Pero ustedes Saben Que ellos Tuvieron su pasado Pero ha pasado Nunca fueron novios Solamente Solamente fueron Mangue Pero Bávaro Eso estaba Como muy Bueno Tú no sabes Donde va a parar Ay mi madre Ay mi madre Hay hay más que Singapur Aquí Aquí Sino Aquí Sino Aquí Sino Aquí Sino Aquí Sino Aquí Aquí Estamos Cingando Botando A humo Porque Estamos Campeando Si Vamos Vamos Adelantar Que ustedes Saben El Que Enfrent Bueno Explícame Un Tajetero Que se Busca Cuarto Dice Frenando Una Pasola No Hombre No Pero hay que Escuchar Cosa Mi Gente No Hombre No Ve Cosas Que vivimos Día A Día Y Otra Cosa Puedo Decir Que Tu Kicho Es Una De Que Un Cuero Ni Nada Al final Día Su Estilo Es Su Forma De Vestir Y Como Lo Dije Si No Lo Hace Ella Lo Te Pasa Y Te Digo Tu Mocola Pero Porque Esto Que Ya Se Le Pasa Pero Yo Mel Ni Con Camisa Se Ve En serio No Hombre Es Lo Que Se Ve El Mel O Dica Aplicando Puro Etreviz De Trabajo Ay Mi Madre Que Vos Boletín De La Hora Maribel La Perra Bola Boletín De La Hora Pero Yo Tiene Par De Prendas Par De Peso Feo Par De Peso Feo Otra Cosa Vaya Para La Trevita De A Los Ponque Que Supuestamente Dije Que Las Prendas No Eran De Que Si Yo Que Le Tiro Una Puya Mami Yo La Lo Tiro Pal Ante Y Todo Bueno Que Ustedes Creen Comenten Abajo Ustedes Saben Que Lo Que Quieren Es Sonido Llamar Atención Dale Toquicha Que Eso Es Tuyo Yo Bueno Mi Gente Aquí Pasó Más Que Eso Que Usted Opina Cual Fue Su Parte Favorita Del Video Y El Que No Se Ha Suscrito Le Invito Que Se Suscriba Que Se Toma Segundo Lo Vate Esperando Se Suscribieron Dele a La Campanita Para Que Youtube Lo Notifique Cuando Este Servidor Se Actual Video Ustedes Saben Stay Tuned Find Way Woo